Hoy es el primer día del 2019 y deseo a las mexicanas, a los mexicanos, lo mejor para este año. Yo tengo motivos para estar optimista. Pienso que nos va a ir bien. Vamos a llevar a cabo la transformación de México. Ya inició la transformación del país y esto nos va a dar buenos resultados. Esto va a dar frutos. Todo esto que estamos haciendo y que venimos sembrando desde hace muchos años. Llevamos un mes en el gobierno y yo pienso que se han sentado las bases. Falta todavía, pero ya se avanzó. Ya se definió, por ejemplo, que sin aumentar la deuda, sin impuestos nuevos, sin aumentar los impuestos vigentes, sin gasolinazos, vamos a poder financiar el presupuesto. Es decir, vamos a tener recursos suficientes para que haya crecimiento económico, que haya empleo, que haya bienestar, que haya paz, que haya tranquilidad en el país. Ya hicimos ajustes importantes, bajaron los sueldos de los de arriba, ya aumentaron los sueldos de los de abajo. Ya se está estableciendo como estilo de gobierno la austeridad. Yo no viajo en aviones privados, en helicópteros privados. Ningún funcionario lo hace. La excepción son los mandos del ejército y de la marina. Pero ya no se usa el hangar presidencial. Es más, ya se fue el avión presidencial. Está en California, ya está en venta, vamos a ahorrarnos mucho dinero con eso. Y lo mismo con el no utilizar toda la flotilla que usaban los altos funcionarios públicos para trasladarse en el país. Ya no existe el Estado Mayor Presidencial. Los ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial ya pasaron a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Ahorramos muchísimo con eso porque era un cuerpo de élite. Además de lo que recibían de sueldo, tenían una compensación. Y trato especial en todo, sobre todo para los de arriba. Todo eso ya se terminó, se redujeron las estructuras administrativas, burocráticas. Ya no hay oficinas en el extranjero. Habían oficinas hasta de las secretarías que no tenían nada que ver en el extranjero. Ahora solo las embajadas y los consulados. Ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos. ¿Saben cuánto costaba eso? 5 mil millones de pesos. Ya no hay caja de ahorro especial para los altos funcionarios públicos. Costaba 5 mil millones de pesos. Ya se redujo a la mitad el gasto de publicidad en el gobierno. Vamos a ahorrar nada más por este concepto 5 mil millones de pesos. Entonces, todo esto, el que las compras se hagan de manera consolidada, que haya vigilancia de los ciudadanos, de organismos internacionales para la transparencia, nos va a significar liberar muchos fondos que se iban por el caño de la corrupción o que se malgastaban. Por eso, estoy optimista. Vamos a impulsar actividades productivas. Se va a apoyar mucho al campo. Se va a apoyar a los empresarios, a los comerciantes. Vamos a desarrollar proyectos productivos en el sur sureste, que es la región más abandonada del país desde hace mucho tiempo. Hay un desnivel. En el norte, crecimientos hasta del 5 o 6% anual. En el centro, crecimientos del 3 o del 4% anual. En el sureste, cero. Y en algunos estados del sureste, menos cero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Equilibrar. Vamos a que haya un crecimiento horizontal, parejo. Que no haya nada más regiones, islotes con crecimiento económico, mientras extensiones muy grandes del territorio donde vive mucha población se quedan sin progreso y sin justicia. No queremos eso. Queremos que México tenga un desarrollo parejo. Queremos una modernidad forjada desde abajo y para todos. Porque esto es también muy importante. No es nada más crecer. Es que haya desarrollo. Que el crecimiento beneficie a todos. Progreso sin justicia es retroceso. Por eso, nosotros queremos que el país vaya creciendo y que al mismo tiempo vayan mejorando las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo. Por eso, los adultos mayores, y esa es una muy buena noticia para el 2019, todos los adultos mayores van a recibir su pensión. Van a recibir el doble de lo que recibían los que viven fuera del Distrito Federal. Porque en el caso de lo que ahora es la Ciudad de México, antes Distrito Federal, los que viven en la capital de la República, hoy Ciudad de México, ya estaban recibiendo el doble de lo que recibían los adultos mayores del Estado de México, o de Chiapas, o de Yucatán, o de Chihuahua. Ahora vamos a igualar. Van a recibir, todos los adultos mayores, 1,274 pesos mensuales. Todos. Hasta los pensionados y jubilados del Issste y del Seguro, que eran excluidos, que no se les daba nada. Ahora van a recibir este apoyo. A partir del día de hoy, el 1 de enero del 2019. También todos los jóvenes, todos, van a tener trabajo y estudio, todos. Yo tenía esta idea desde que leí cómo sacó el presidente Franklin Delano Roosevelt a Estados Unidos de la crisis de los años 30, del siglo XX, del siglo pasado. ¿Qué hizo él? Hubo una tremenda crisis económica y decidió poner a trabajar a todo el pueblo estadounidense y decidió poner a trabajar a los jóvenes. Y les pagaba un dólar diario a cada joven. Pero su planteamiento fue empleo pleno. Es decir, trabajo para todos. Se me quedó eso en la cabeza porque Roosevelt levantó a Estados Unidos, sacó de la crisis a Estados Unidos. Y para mí es, pues si no, el mejor, uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt. Por esa acción, por esa determinación. Ahora nosotros vamos a hacer algo parecido. Todos los jóvenes a trabajar. Y no va a ser un dólar diario. Ahí les dejo la tarea para que hagan la cuenta porque no me da tiempo de hacerla ahora mentalmente. Y además me llevaría algún tiempo. Pero son 3.600 pesos mensuales. Hagan la cuenta. ¿Cuánto es? Todos los jóvenes. Es un derecho. 3.600 pesos mensuales para que trabajen de aprendices. Van a estar en talleres, van a estar en fábricas, van a estar en comercios, van a estar trabajando en el campo, en la ciudad, con sus padres, con sus familiares. Pero trabajando, formándose, capacitándose para el trabajo. Todos los jóvenes. Ya no va a haber los ninis. Además ese es un término, una forma de llamarles de manera muy injusta y despectiva. Pero todos los jóvenes a trabajar. Para que se les aleje también de la tentación. Y no tengan que tomar el camino de las conductas antisociales. Todos los jóvenes a trabajar. Bueno, estoy muy contento porque se van a entregar este año 10 millones de becas a estudiantes de básica, de educación básica, del nivel básico, que es preescolar, primaria y secundaria. Del nivel medio superior. Todos los que estudien preparatoria. Más de 4 millones, su beca mensual. Les vamos a entregar cada dos meses 1.600 pesos. Porque si no, tendríamos que entregar cada mes 1.800 pesos y la dispersión de recursos es complicada. Además aquí aprovecho para decir que todo va a llegar de manera directa al beneficiario. Nada de intermediarios. Porque no llega el apoyo cuando se entrega a organizaciones. El ciudadano ya es mayor de edad, ya no somos ciudadanos imaginarios, somos ciudadanos de verdad, conscientes. Eso se demostró ya el año pasado, el 1 de julio, en la transformación, en el cambio. Entonces vamos de manera directa a entregar todos los apoyos. Los que estudien en la Universidad de Familias de Escasos Recursos Económicos, su beca de 2.400 pesos mensuales. En fin, estoy muy contento porque las niñas, los niños con discapacidad, personas con discapacidad, todas las niñas, todos los niños, todos los discapacitados pobres de este país van a tener su pensión 1.274 pesos mensuales y así muchas otras cosas. Por eso estoy optimista y creo que nos va a ir muy bien a todos. Vamos a bajar la incidencia delictiva. Ya estoy pendiente de eso. Vamos a lograr la paz, la tranquilidad en nuestro país. Vamos a conseguir la paz con armonía, con amor, con trabajo, con bienestar. La paz y la tranquilidad son frutos, siempre lo he dicho, de la justicia. Por eso a todos ustedes, a las mexicanas, a los mexicanos, pero a todos, porque yo represento y deseo humildemente hacerlo bien. También quiero representarles a todas, a todos, independientemente del partido en que ustedes militen, independientemente de sus ideas. Yo fui electo para gobernar a todos los mexicanos y les deseo lo mejor a todas y a todos. Les mando un abrazo muy cariñoso y muy fraterno. Lo hago yo y también lo mando en nombre de mi familia, quien me está grabando, es Beatriz. Y estamos en Palenque, ya hoy en la tarde nos vamos a la capital, porque mañana, desde las 6 de la mañana, estoy en el acuerdo diario de seguridad con el gabinete. Un abrazo, que la pasen muy bien. Muy feliz año 2019.